¡Hola, hola astronautas! Les habla Emma. Pasaba a recordarles la importancia de lavarse sus manos antes de empezar. ¡Hola mis naranjas! Bienvenidos a una nueva actividad. Hoy vamos a armar grupos con el número 4 y con el número 5. Pero antes de empezar con este divertido juego, vamos a hacer un spa en casa. ¿Qué vamos a necesitar? Crema de manos o exfoliante si tenemos en casa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, los adultos le van a hacer masajes a los niños. Se los podemos hacer en las manitos, en los piecitos, en nuestra espaldita y luego vamos a intercambiar. Luego los niños le harán los masajes a los adultos. Y para que se sientan mucho más cómodos, se pueden acostar en la camita. O podemos tener una sabanita o una toallita o una cobijita en el piso para que también se puedan acostar. Espero que disfruten mucho de esta primera parte. Muy bien mis amores, después de haber hecho nuestro spa, vamos a jugar a encerrar grupitos con el número 4 y el número 5. Les voy a mostrar cómo vamos a armar nuestra tablita con fichitas de armatodo. Si de pronto no tenemos armatodo, podemos utilizar tapitas de botella. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger un pedacito de cartón o de cartulina con silicona líquida y le vamos a echar en todos los borditos. En todos, todos los borditos. Le pegamos acá y los vamos armando así junticos. Y así pegamos todos. ¿Cuántas fichas vamos a necesitar? Vamos a necesitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Solo necesitamos 10 fichitas de armatodo o 10 tapitas. Y las vamos a ir pegando en nuestra tablita. Recuerden, puede ser en cartulina o en un pedacito de cartón de caja. Y le echan muy bien la silicona en el bordito para que les pueda pegar. Y así lo van a ir haciendo con las 10 fichitas. Cuando ya tengamos nuestra tabla lista, vamos a coger dos pedacitos de cartulina y le vamos a pedir a ayudar a los papás de que en un cuadrito nos hagan el número 4 y en el otro el número 5. Cuando ya tengamos esto listo, vamos a hacer figuritas correspondientes a cada número. Por ejemplo, acá tenemos el número 5. La profe va a hacer 5 corazones. 1, 2, 3, 4 y 5. Así me quedo el número 5 con mis 5 corazoncitos. Ahora voy a coger el número 4 y voy a usar otro marcador. Y acá voy a hacer unas estrellitas. Voy a hacer 4. 1, 2, 3 y 4. Ustedes pueden hacer bolitas, palitos, solecitos, cuadrados. Y así me quedo el número 4 con mis 4 estrellitas. Ahora que ya tengo esto listo, ahora me voy a preparar para jugar. Pero acá nos falta algo. Vamos a utilizar cauchitos que tengamos en casita. Pueden ser los que para peinar a las niñas. O cauchitos que a veces vienen enredaditos con cartulina. Entonces, ¿en qué consiste el juego? Yo voy a tener mi número 4 y mi número 5 acá. Pero papá o mamá o el adulto a cargo me va a poner en mi tablerito el número 4. Quiere decir que yo debe coger un cauchito, así, y encerrar solo 4 elementos. Entonces yo voy a contar donde hayan 4 elementos. 1, 2, 3 y 4. Cojo el cauchito, lo amplio y encierro esos 4 objetos. Y así me queda. Ahora, voy a coger el número 5. ¿Cuántos objetos tendré que encerrar? ¿Ustedes qué creen? 5, ¿cierto? Entonces contamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces yo lo voy a encerrar. Si de pronto el cauchito no nos alcanza o si nos revienta, podemos utilizar un chulito. Entonces acá voy a... Entonces voy a coger este chulito y voy a encerrar los 5 elementos. Voy a contar a ver si me quedaron los 5. Contemos 1, 2, 3, 4 y... Amores, y así vamos a jugar. Podemos armar 2 grupitos de 4 o 2 grupitos con el número 5. Espero las evidencias de este divertido juego. ¡Adiós, vamos a jugar este tipo. ¡Bienvenido! 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 Gracias.